Respiro libertad, sin miedo a tropezar Lo malo que todo atraer y dañarse a nada está Solo quedará, abrir los ojos y avanzar Ya que cada paso quiera, es algo nuevo que vivirá Ya ni letras pongo, conocen mi abuelo Pero preguntan al par de niggas, Claudio, Feña, Marcelo Al gordo, al dedo, a los primeros compañeros Que hoy por hoy mejor pregúntale al barrio entero Junto a Francisco y la huella entre valles y senderos En esas noches de freeze, denme esos vasos con hielo Paso el tiempo como lo estudio en la U Pero nunca la música y los jolos en el bus Me gusta caminar cuando no hay nada que me apure Me gusta apurarme cuando no hay nada que caminar Por eso forjo mi camino con la calma que a su vez Cada uno en lo suyo, más de un camino se irá a usar Con este lápiz batallando en el frío Rápido para conocerme más a mí no va a ser conocido yo Mi cuaderno aún no encuentra el fin Por si mañana me alejo de hacer vías o martir Respiro libertad, sin miedo a tropezar Pensar lo malo quedó, otra herida ya sanada está Solo quedará, abrir los ojos y avanzar Ya que cada paso queda, es algo nuevo que vivirá No sé si fue el destino o fui yo quien permitió Dejar ir en el camino aquello que me enamoró Cambio el fogón por un partido, un carrete por la cancha Aunque caiga peso muerto siempre habrá vida en la banda Y a pesar que ya no camino como antes Sigo firma delante, nada impide que canten Buena nueva y puse el beat como testigo Hoy prefiero un buen café y escribir con mis amigos Buenas nuevas vuelan fuera Quedan en la senda de la vida entera Corren por las venas y al respirar Alcanzarás tranquilidad sin frontera Buenas nuevas vuelan fuera Quedan en la senda de la vida entera Corren por las venas y al respirar Alcanzarás tranquilidad sin fronteras No respiro libertad sin miedo a tropezar Lo malo que todo atraería ya sanada está No quedan, abrir los ojos y avanzar Ya que cada paso queda, es algo nuevo que vivirá Larga vida cada error a cada instante A ir de cara a cada mala pasada triunfante Consiente que la senda de mi pasar Seguirá firma a pesar de que la vida se va y no vuelve betito man De que la vida se va y no vuelve